...y al pueblo de la ciudad, así, y al pueblo de la ciudad, así, y al pueblo de la ciudad. Yo, Andrés, gracias. Muchísimas gracias, buen día. Primero, con nada, quisiera hacer la escucha de los expertos y las organizaciones y los medios por el público para poder presentar el tema el día de hoy. Voy a hablar del corredor de intervenciones con la lengua de Hualtepec, pueblos originarios, naturaleza y ciudadanía bajo amenaza. El corredor de intervenciones con la lengua de Hualtepec, México, se plantea como un canal ser multimodal alternativo al canal de Panamá, agrupando un conjunto de megaproyectos extractivos y agroindustriales depredadores, que transformarían negativamente la dinámica social-ambiental y cultural de los ciudadanos. Este paquete de megaproyectos incluyen tras rápido de carga, con autopista para lomo y sistema de trailers con contenedores, modernización de los puertos pasapuálicos en el Atlántico y Salinas del Pacífico, con regalo profundo y ampliación de escolleras. El incremento en la extensión petrolera con nuevos vestimientos convencionales y tráfego, y la modernización y construcción de regenerías y complejos petrofínicos, así como nuevos azobitos y oleodujos. También el incremento de concesiones mineras de cielo abierto y finalmente la desconexión del corredor con el llamado Tren Maya, complementando la circulación de mercancías a través del puerto Progreso en el mar Caribe. El corredor incluye además la acción de 10 parques industriales denominados Polos de Desarrollo y Bienestar, al instalar empresas manufactureras, maquiladoras, beneficiadoras, salvadoras, automotrices, sucedidas por el polo mexicano, con beneficios fiscales en infraestructura básica, y en el caso es un proceso de colonización interna, con acelerado cambio de uso de suelo, devastación de celdas y contaminación. Este conjunto de megaproyectos no puede armonizarse con el entorno social-americano y con la cultura ancestral entre los pueblos indígenas, el pueblo negro y cientos de comunidades campesinas ubicadas en los derechos municipios, considerados en los estados de Guajaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, afectando realmente a la región de mayor diversidad biológica y cultural y la mayor productora de servicios psicosistémicos en México. Este megaproyecto significa, a sí mismo, la entrega de control de la región entre los partígicos más importantes del país en empresas multinacionales y gobiernos estadounidenses, poniendo en riesgo la soberanía nacional. Cabe señalar que en corazón delismo de Guajaca, Veracruz, la región de la diversidad indígena, ancestral, el estado de Chimalapas, y es la más importante de México y Mesoamérica, con una larga historia de lucha pacífica en el caso de los servicios incalables bienes naturales, menos que estarían en riesgo. Pedimos al mecanismo de expertos que tomen nota y actúe para proteger los derechos de los pueblos originarios y más de la naturaleza de lindos de Guajaca. Gracias. Gracias.